Él es Álvaro Torres y él es un desarrollador web con mucha experiencia. En sus propias palabras, lleva desarrollando desde los tiempos del Flash y lleva buena parte de ese tiempo también especializado en WordPress. Él es el fundador de WebHero y luego además ha trabajado para unas cuantas empresas internacionales. Así que aquí tenéis a Álvaro y os va a hablar de la API Rest. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, a mí me gustaría empezar con una preguntita a todos los que estáis aquí. Venimos a saber sobre la API Rest. Entonces me gustaría preguntaros concretamente cuántos de aquí no sabéis qué es la API Rest y que levanten la mano. O sea, digamos unas 10 personas de las 30 que habrá. Un 30%. Muy bien, yo cuando conocí lo que era un API Rest, en realidad no le di la importancia que tenía. Una API Rest no es más que una herramienta con la que podemos gestionar un software de forma externa. Solo eso. O sea, imaginaros, tenemos un software con la API Rest, la podemos gestionar de forma externa. Claro, yo cuando lo descubrí dije, ¿y para qué? Si yo con ese software puedo acceder directamente. ¿Para qué quiero realmente utilizarlo de forma externa, gestionarlo de forma externa? Claro, eso es una pregunta muy común que podemos tener. Y seguramente muchos las tendrán aquí. Porque claro, tú te buscas, por ejemplo, en un blog o buscas en un vídeo y la información que te dan es la técnica, que es esa. Pero luego, si realmente conocéis las utilidades que tienen, las combinaciones y la capacidad que tienen, es una herramienta sorprendentemente flexible y potente. Entonces, para mí, la rest API de WordPress en concreto es muy, pero que muy flexible por tres elementos. Lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la charla. Solo tenemos 20 minutos, así que hay que prestar, si de verdad queréis aprender cómo funciona, hay que prestar atención porque voy a intentar comprimirlo todo en esos 20 minutos. Para empezar, deciros que para usar la API REST solo tenéis que poner eso en una URL. Ya estáis usando la API REST. ¿Es tan sencillo como eso? No hay más. Una URL, la ponéis en un navegador, ya estáis usando la API REST. Es así de sencillo. O sea, si os fijáis, es wp-json. Y esta es la base, la URL base de todas las llamadas que se hagan. Gracias a esta URL concreta, vamos a obtener una gran cantidad de información que va a tener toda la documentación que necesitamos realmente. Todas las funcionalidades disponibles, todos los argumentos disponibles, que seguramente os estará sonando raro, pero ahora os lo explicaré. Entonces, ese es el primer elemento de los tres que os he dicho. El primer elemento que hace que la REST API de WordPress sea tan flexible que tenemos la documentación tan solo poniendo esa URL en cualquier web que tenga la REST API activa. Es decir, por defecto en WordPress viene activa, que no se haya desactivado, lo que quiere decir. Aquí es una solicitud simple y común que podéis ver que está dividida en cuatro secciones. Aquí no se ve muy bien, pero bueno, la de arriba es amarilla, que como veis es la misma URL de antes, que es la URL base. Después, en rojo clarito, está wp-2, que eso es lo que se llama namespace. Para que lo entendáis, es una sección. Un namespace, lo único que debéis de tener en cuenta es que lo que hace es que el número de identificación que está en un namespace no van a entrar en conflicto con el número de identificación que está en otro namespace. Son secciones. Es decir, si en una sección hay A2, en otra sección hay A2, no van a entrar en conflicto porque están en un namespace diferentes. Siguiente, lo que estáis viendo en azul clarito, pages, que eso es la ruta concreta para la solicitud concreta, que es lo que estamos haciendo aquí, obteniendo páginas. Por lo tanto, la ruta es pages. Y lo de abajo del todo, que los que conozcáis un poco el mundillo, son parámetros de URL, pero que en este caso se le llaman argumentos, que los argumentos lo que facilitan son más datos para realizar un filtrado mayor. Y aquí lo que le estamos diciendo, básicamente es, obtén las páginas de esta URL, o sea, de este dominio, que es webhéroe.com, y por página debe haber cinco elementos y estamos en la página número tres. ¿Qué quiere decir esto? Imaginad un libro. Entonces, pasamos de página, accedemos hasta la tercera página y en esa tercera página tenemos cinco elementos. Cinco páginas de ese dominio concreto, de esa web concreta. Con esto, ya estáis realizando una solicitud compleja. ¿Vale? Es muy sencillo. Lo ponéis en el navegador, ya tenéis esos datos. Aquí os lo he puesto, bueno, simplemente una captura de pantalla, que por cierto, esto lo estoy usando con Firefox Desktop, ¿vale? PC, yo os recomiendo que uséis este, sobre todo, porque ya de forma nativa el formateo del texto está totalmente elegible. Si usáis otros navegadores tendréis que instalar extensiones, etc. Entonces, mucho mejor que utilicéis Firefox versión para PC, porque ya de forma nativa vais a poder tenerlo todo de forma elegible, en un formato coherente, ¿vale? Aquí estoy haciendo lo que se diría, sería una representación gráfica de un ejemplo cliente-servidor. ¿Y qué es un cliente-servidor? Vosotros imaginaos que os vais al restaurante de Paco. Estáis en el restaurante de Paco y llegáis y decís, Paco, ponme una cervecita. ¿Qué hace Paco? Paco te pone una cervecita. Tú cuando tienes la cervecita, le das un traguito y le das la gracia. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí viene una interacción. Tú eres el cliente que le pide a Paco la cerveza y él te la sirve porque es el servidor. Es el que tiene los recursos que tú estás solicitando. Entonces, cuando te das esos recursos, tú los interpretas. Coge los recursos, le das un traguito y le das las gracias. Aquí está sucediendo exactamente lo mismo. Estamos desde el cliente, que es el círculo azul, realizamos una solicitud al servidor que le da la respuesta y luego la interpretación, que en este caso sería una web. Es decir, ¿alguien de aquí sabría decirme qué sería en este momento concreto el punto azul? ¿Yo? Ah, el de la cervecita, ¿no? Sería un navegador. Valdría en un PC, valdría en un móvil, pero bueno, básicamente es un navegador, lo que interpreta una web. Aquí he puesto lo mismo, pero cliente con chispa. ¿Por qué? Porque este es el elemento número dos que hace flexible. Tan flexible la red Stapi. El elemento número dos es que podemos variar de clientes los que se nos ocurran. Podemos usar un gran número de clientes diferentes. Entonces, esto da una gran flexibilidad. Por ejemplo, podemos usar aplicaciones móviles que realicen llamadas. Podemos usar un Google Sheets que esté realizando llamadas y obteniendo datos de una web. Podemos usar tu propio PC. Tu propio PC, por ejemplo, con una aplicación en el idioma que tú prefieras. Puede ser Python, puede ser PHP, JavaScript, lo que quiera. Que realice llamadas a una web y obtenga los datos de la web. Tu propia web. O sea, esto quiere decir que tu propia web en WordPress puede realizar llamadas a la Resta API y obtener esos datos de esa forma. Por cualquier motivo se puede necesitar a veces. Etcétera. O sea, lo de los clientes es los que haya, lo que se necesite. Y aquí os presento algunas combinaciones. Por ejemplo, se pueden combinar con APIs de herramientas de análisis. Si queremos, por ejemplo, analizar el posicionamiento y el contenido que tiene nuestra web, lo podemos pasar por la API, por ejemplo, sin hacer publicidad. Pues yo qué sé, de alguna herramienta de SEO conocida, que hay muchas. Entonces, utilizar su API y ver cómo está la estructura de nuestra web y cómo reacciona ante el posicionamiento. Entonces, eso es muy útil. O, por ejemplo, APIs de guías generativas. Podemos usar ChatGPT, podemos usar Dalí, podemos usar, que son las más conocidas, pero podemos usar 40.000. Y entonces podemos crear contenido a través de las APIs que luego automáticamente se suba también a la web en WordPress. Luego, se pueden usar APIs de ERP, por ejemplo, para gestión de la web. Un caso básico sería, por ejemplo, que alguien compra un producto en un WooCommerce y entonces, pues, la API de ERP lo que hace es almacenarlo ahí. O sea, cuando se crea la compra, hay un trigger que lo que hace es una llamada a la API del ERP y almacena esos datos. Eso sería un ejemplo. Aquí os pongo un ejemplo que hice yo. Y lo que hace, como veis, yo en mi PC tengo una aplicación en Python que lo que hace es llamar a un Google Sheets donde tengo toda la gestión en las diferentes líneas. Entonces, una vez que obtiene los datos de las diferentes líneas, llama a ChatGPT en función de esos datos. Se obtiene ese contenido en función de los datos que yo he añadido a Google Sheets. Luego, como ChatGPT le está dando una información, llama a Dalí en función de los datos que se han obtenido a través de ChatGPT. O sea, es todo un efecto en cadena. Y cuando ya tiene toda la información almacenada de todas las APIs diferentes, pum, llama a la API de WordPress y crea contenido nuevo. Esto puede crear, puedes crear webs automáticas con una gestión que te puede llevar tres horas, webs automáticas de miles de páginas. Y es solo rellenar un Google Sheets diciendo, vale, esta página sobre esto, esta página sobre esto, esta página sobre esto, ¿vale? Bueno, ahora vamos al grano. Por ejemplo, ¿cómo se realizan las llamadas a la API? ¿Cómo se hacen? Etcétera. Yo aquí, en el ejemplo, voy a usar una llamada de una API de WordPress, o sea, desde un WordPress a otro WordPress, ¿vale? Lo que estáis viendo aquí, esto es una llamada básica en PHP a una API externa, ¿vale? Lo que normalmente se usa. Pero, ¿qué pasa? Esto parece bastante complejo, pero WordPress tiene unas funciones súper sencillitas que nos evitan ese problema. Yo solo estoy enseñando esta. Después hay otras diferentes, no voy a decir más complejas, ¿vale? Get significa para obtener datos y post significa para actualizar, subir, ¿no? Puedes usar para eso. Vamos a ver, en el ejemplo de Get, es tan sencillo como esto. El mismo ejemplo que he puesto al principio, ¿recordáis? El de las páginas, pues ya está. Ya lo estáis viendo. Simplemente usando vpremoteget, está con la URL y eso es lo que hace toda la gestión, ¿vale? Una vez que se hace eso, ya lo que hay que hacer es gestionar los datos, claro. Esto sería la función completa, pero vamos a verla paso a paso. Aquí, como veis, he puesto la URL de forma para que esté más visible, dividida por la URL base, el namespace, la ruta, los argumentos y luego, mediante remoteget, lo he almacenado en response. Ahí lo que obtendremos es un array con los cinco elementos que estamos solicitando. Los cinco elementos que son, si recordáis, el argumento que es la última parte de la URL, por páginas cinco elementos en la página tres, ¿vale? Entonces, lo que tendremos es un array, bueno, en realidad lo que tenemos es un objeto JSON, pero con JSON decode lo decodificamos para poder manejarlo con PHP, ¿vale? Entonces, en body decode tendremos el array con los cinco elementos. Lo siguiente que haría sería, pues bueno, un bucle sencillo donde recorro y lo nombro a cada elemento como página y simplemente obtengo el título, el estado y el contenido. Y estoy haciendo un eco del título y del estado, solo para que veáis cómo funciona, ¿vale? Simplemente un test. De hecho, si os fijáis, en la función completa estoy usando la acción vphead. ¿Por qué? Porque estoy testeando, o sea, no es nada serio. Vphead, para que no lo sepan, la acción que siempre se ejecuta en el encabezado, ¿vale? ¿Y cuál es el resultado de esto? Pues bueno, en este caso sería esto. El título, el estado, el título, el estado, el título, el estado. Es tan simple como eso. Esto lo he puesto que tiene un poquito más de complejidad de cómo se debería hacer según mi punto de vista. Hay muchas formas de hacerlo. Pero aquí ya, pues ponemos un poquito más de complejidad. Utilizamos también funciones nativas de WordPress que también verifican si está vacío o si no esa llamada, etc. Como podéis ver ahí arriba en la línea 8, vpremote retrieve response message, ¿vale? O vpremote retrieve body. En lugar de llamar al array, usamos esa función y automáticamente obtenemos el body. Esto es un poco más complejo. No es necesario que lo entendáis, ¿vale? Con lo de antes ya es más que suficiente, pero para hacerlo funcionar. Esto sí que es lo que, a mi forma de ver, sería lo más correcto, ¿vale? Siguiente. Si os acordáis, había dos funciones. Una, vpremote get y otra vpremote post. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre get y post? La única diferencia es que con post, a Pepe, no, Paco, el de restaurante, en vez de pedirle la cerveza así y tal, se lo dice en la oreja y le dice, Paco, si me pones una cerveza, después te invito a un cubata. Y Paco, pues te pones la cerveza. ¿Pero por qué? Porque tiene confianza en ti. Y para ganarte esa confianza, ¿cómo lo haces? Pues aquí, con ese ejemplo, lo haces a través de una contraseña, una verificación. Y Wordpress, desde la versión 5.2, si no me equivoco, o la 5.algo, tiene las contraseñas de aplicación que están en el perfil, o sea, en vuestro perfil normal, abajo del todo, vais a encontrar esa sección que pone contraseña de aplicación. Y entonces, aquí, como veis, nombre de la nueva contraseña de aplicación. Ponéis el nombre de la aplicación, que eso simplemente sirve para saber, para reconocer esa aplicación concreta. Y luego aparecerá una línea de texto de unos 25 caracteres, si no me equivoco. Y bueno, solo aparece una vez y luego tenéis que almacenarla en un lugar seguro. ¿Por qué? Porque si esa clave la obtiene alguien, puede acceder a la base de datos de vuestro Wordpress. Y Wordpress funciona, casi todo, en base de datos. Entonces, es muy importante que esa contraseña esté muy bien guardada. Entonces, una vez que habéis almacenado esa contraseña, pues ya tenéis el acceso. Esta es la diferencia que hay entre la función anterior, vpr-remote-get con vpr-remote-post. ¿Cuál es? Que el argumento que estáis viendo aquí no estaba en el get. Porque antes era solo la URL y ahora sí que hay que dar un argumento. Entre ellos la autenticación, que es la contraseña que habéis visto. Esto sería un ejemplo de una función, de una llamada a post, para crear un artículo. Como veis, bueno, vamos a ir mejor por partes, que lo he puesto en grande. Aquí tenéis el usuario, la contraseña, que bueno, yo he puesto los asteriscos, pero en realidad la contraseña sería la que hemos obtenido antes. El usuario, el usuario normal de Wordpress que tengáis, del administrador. Y en la respuesta lo que tenemos es, como hemos dicho, la URL y los argumentos. ¿Vale? Los argumentos, ¿cuáles son? En los encabezados tenemos una autorización básica que se realiza a través de un cifrado base 64. Y aquí lo que se hace, al ser básica, es simplemente el usuario, dos puntos, contraseña. Tan simple como eso. Y después, en el cuerpo, sí que hay que poner lo que queréis que lleve el artículo. O bueno, lo que queráis crear. Aquí yo he puesto título, estado, contenido como ejemplo. Pero bueno, hay otras cosas que se pueden añadir. Eso podéis entrar en la base de datos y ver qué campos hay, etc. Y se puede modificar prácticamente todo. Yo he puesto simplemente título, estado, contenido. Y lo siguiente que he hecho es, pues bueno, utilizando ya las funciones que os he dicho, nativas de Wordpress, os he comentado antes, pues estoy obteniendo el mensaje. Que en este caso, como es creación, lo que diría sería created, en caso de que se hubiese creado. Y aquí lo que estoy haciendo es, obtengo el body, lo decodifico, que esto es lo mismo que antes, supongo que lo entenderéis todos. Y después, una vez que está decodificado, pues digo, vale, pues hago un dump. Eso es para ver, que no lo sepa, para testear, es ver el tipo y el contenido. Y después, el cuerpo decodificado, ¿vale? Y esto es lo que recibimos, el artículo, realizado. Y después, ¿veis? Created y toda la información. Yo aquí he borrado el ID, porque sí que he estado utilizando realmente esta web y no quería daros más información. Pero, para que, ay, tramposo. Bueno, pues, si queréis un truquillo, para quien le interese, si añadeis la interrogación page ID, igual no sé qué, os lleva a la página que tenga esa ID. Eso por si a alguien le interesa. ¿Y qué más? El tercer y último elemento de los que os he dicho. Os he dicho, si acordáis, al principio, tres elementos que hacen que la API REST de WordPress sea muy flexible. El primero, que tenemos la documentación, toda la documentación accesible en cualquier momento y en cualquier web que tenga la REST API. El segundo, que hace que podemos tener, cambiar de clientes como queramos. Que eso es para toda la API prácticamente. Y el tercero es que, mediante WordPress, podemos crear una función interna que, cuando se hace una llamada a esa REST API, se ejecute esa función. ¿Y qué quiere decir esto? Que, en realidad, no tiene límites. Que, en realidad, se puede ejecutar lo que queramos. Absolutamente lo que queramos. La imaginación es el único límite. Si vosotros, desde otra aplicación, o desde vuestro PC, o desde donde sea, hacéis una llamada con una función creada por vosotros, se ejecutará. O sea, esto es maravilloso. Yo no estoy viendo aquí caras de sorpresa, pero yo me quedé flipado cuando lo vi, ¿eh? Total. Esto es simplemente el filtro que se usa y esta es la función. Aquí he puesto un ejemplo de lo que sería, de cómo se crearía, pero no me voy a poner en detalle porque ya se me acaba el tiempo. Y, además, os voy a decir que hay otro vídeo. Si ponéis Álvaro Torres, WordPress TV, hay otro vídeo en el que también hablo sobre esto y facilito mucha más información teórica. Aquí me he centrado solo en dar a entender cómo funciona y en las sencillas que tiene. Si queréis ver más información teórica y más temas, hay otro vídeo que se complementa muy bien con este. Espero que os haya gustado a todos y a todas y, nada, preguntarme algo que tenemos tiempo. Creo. Ah, bueno, y se me olvida algo, es verdad. Soy Álvaro Torres. Fundador del web héroe, eso es mi LinkedIn, eso es mi Twitter. Twitter no lo uso nunca, LinkedIn sí que lo uso. Y, aparte, este QR es porque estoy sacando un proyecto de meetups, que, bueno, son como las meetups de WordPress, pero diferentes. Y son online, por si os interesa. Ahora sí, gracias por el aplauso. Aplausos. 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 Gracias.